Ah, boss, sriet, jaja, bacán, aliento pa' los gatilleros papi, ya usted sabe Yuppie, tu gata me grita yuppie, cuando le digo que saliste que yo paso por ti Estamos bien duros como Rick and Morty, en tibas se vive a lo Call of Duty Perros callejeros como Scooby y Snoopy, me gustan las malas, me gustan al gloopy Ella grita yuppie, le encanta que le escupa el tuti, me encanta la puti, pero la fina me gusta la pulpi En el momento fui bueno, pero me enamoré y me dijeron lo siento por ti Yuppie, tu gata me grita yuppie, cuando le digo que saliste que yo paso por ti Estamos bien duros como Rick and Morty, en tibas se vive a lo Call of Duty Perros callejeros como Scooby y Snoopy, éramos de la calle y ahora tenemos de todo Gracias a Dios, se me dio, somos artistas cabrón que paso, se orinaron cuando mencioné mi glock Está bacano ser artista, quedan en shock, fronteando de tenis con esa nanchoc Me dicen de voz, dale stop, este drill hasta yo solito lo bailo Mira como brilla este reloj, le dice que está durmiendo y a mi fue el que me lo dio Usted mismo cuenta se dio, al día siguiente un besito le dio y a ella le dolió Es demasiado, este palabreo, ya usted sabe me quería en Belreo Pero yo no vendo, yo no fariseo, de Florida pasamos a la Leo Manin aquí no hay miedo, mejor prendanme otro blond Yo soy un loco, un locotrón, ella quiere duro pero sin condón En verdad eso es una película, venimos del futuro, ustedes cavernícolas Ella es tan dura que tiene una discípula, yo le encanto pero ella lo disimula Somos de la calle como Bobby Shmuda Yuppie, tu gata me grita yuppie, cuando le digo que saliste que yo paso por ti Estamos bien duros como Rick and Morty, en diva se vive a lo Call of Duty Perros callejeros como Scooby y Snoopy, me gustan las malas, me gustan las groupie Ella grita yuppie, le encanta que le escupa el tutie, me encanta la putie Pero la fina me gusta las pulpi, en el momento fui bueno pero me enamoré y me dijeron lo siento por ti Ah, bacán, pa' que sepa